de la Comisión de Movilidad de la Comisión de Movilidad de la Comisión Nacional para la Protección de los Accidentes. Cada vez más hay más accidentes, efectivamente, datos del 2014, lo que son los oficiales, por decir algo, nos hablan de más de 16 mil muertes. Hay que reconocer que estas, o insistir en que estas son muertes en los lugares, porque cuando tú ya llegas al hospital y falleces por una insuficiencia respiratoria o por un infarto, ya no lo contabilizan como una muerte por una causa de un incidente vial, lo cual hace que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud digan que en México hay arriba de 24 mil realmente muertes por accidentes de tránsito. El 15% tiene que ver con motociclistas, es decir, todavía son mucho más los peatones que mueren en este tipo de incidentes. Pero creo que el dato que es como para ponernos la piel de gallina es que en los últimos cinco años, del 2010 al 2015, los accidentes y las muertes por motocicleta, a los motociclistas, ha crecido en un 90.2%. 90% O sea, de menos de mil estamos ya cerca de tres mil, ¿no? ¿Por qué Héctor? Obviamente tienen muchas cosas que ver, ¿no? Un tema de cultura también, porque hoy en día pues así como puedes ir a sacar tu licencia de conducir, puedes ir a sacar una licencia que es la misma licencia que tú usas para manejar un coche que para manejar una moto ni siquiera te preguntan si sabes manejar y conducir una moto necesita de mucha más pericia y hoy la misma situación la cantidad de motos que se vendieron en la época de la contingencia fue mucho más alta que el número de autos usados solamente el año pasado una de las principales marcas en México declara haber vendido arriba de un millón de motocicletas ¿Cuál es? Itálica Itálica Y para este año espera alrededor de un 30% más Le ha ido muy bien Muchísimo Le ha ido muy bien Estás hablando de miles de motos por semana Claro Cada vez son más económicas Son más económicas Son muy inseguras Son altamente contaminantes ¿Por qué? No por ser nuevas No por ser nuevas Es un asunto de capacidad y de motor y lo explico muy sencillo si me das dos minutos No tienes espacio para meter un gran motor Tienes un espacio pequeño que además tiene que ser ligero no puede ser muy pesado si no pierdes la forma de poder controlar la motocicleta Entonces ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Obviamente pues ellos dan una preferencia a la velocidad ¿No? A que sea mucho más veloz y que tenga más potencia Y entonces tienes un cilindraje que hace que quemes mucho más rápido la combinación que se hace de gasolina y oxígeno Y esto hace que sea altamente contaminante Obviamente en las motos que tienen mayor cilindraje y que son más grandes esto se reduce un poco pero hoy podemos decir prácticamente que es mucho más contaminante aun cuando consuma menos gasolina una motocicleta que un automóvil Así de sencillo Dos No seguimos las reglas del juego ¿No? O sea hoy no tenemos el tema de la licencia que está en la ley de movilidad se declaró en la ley de movilidad nos deben el reglamento desde el 14 de julio del 2014 y ahí quedaron que se iba a poner una licencia para los motociclistas ¿Quién? ¿El secretario de Inmovilidad? En ese momento bueno fue el mismo jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera quien publicó la ley y había un compromiso de generar el reglamento 180 días después de esa fecha Te pregunto esto para saber a quién le podemos cuestionar Yo creo que se lo tenemos que cuestionar a todos los involucrados ¿No? Pero también otro punto hace dos semanas ¿Recuerdas el accidente del segundo piso de periférico donde caen dos muchachos arriba de una moto y dicen es que nos discriminan porque no nos quieren dejar subir al segundo piso No, no es un asunto de discriminación es un asunto de protección y hay que proteger a los más vulnerables en la mejor forma posible y esto es un poco también poner las reglas de juego a la hora de conducir y por donde sí y por donde no y también creo que hay todo un tema de cultura y a pesar de que en la ley tenemos pues un capítulo que es el capítulo 15 de la ley de movilidad que habla de la cultura de la movilidad al cual nuestros queridos asambleístas llevan dos años asignándole cero pesos con cero centavos pues también es muy difícil ¿Por qué? Porque el motociclista hoy tiene fama de cafre ¿No? de meterse de no respetar de no ir por donde se lo marca pero también el cochista tiene muy poco respeto para el motociclista y para el ciclista y finalmente son los más vulnerables porque el casco te protege en una caída a cierta velocidad pero ya cuando tienes una colisión mucho más grave o cuando vas a una velocidad más alta perdón pero el casco no es suficientemente fuerte para salvarte para salvarte la vida y aquí metemos un poco el tema de la senadora Guevara ¿No? Nos falta mucho mucho el tema de cultura de la movilidad y de cultura al respeto del otro y creo que también el tema de violencia ¿No? Los lords y las ladies no solamente en el caso de la senadora con las bicicletas y también ahora con los mismos coches no hemos visto ya imágenes donde hay un percance de automovilistas y uno le saca la pistola al otro ¿No? Y todavía queremos promover leyes que nos permitan traer la pistola en el auto o sea no estamos siendo congruentes con la situación que estamos viviendo y tampoco estamos generando una cultura que realmente sea de prevención de respeto y de convivencia yo creo que aquí es también un tema de empatía de ponerte en los zapatos del otro y lo que el otro está arriesgando tú como coche a lo mejor tienes un percance y tienes un accidente tienes menos riesgo de que tu accidente sea fatal que cuando es una motocicleta o una bicicleta mucho más un peatón pero tampoco estamos generando los elementos para que haya un crecimiento ordenado de motos te estamos creciendo enormemente en el padrón de las motocicletas sin control sin gente que realmente ni siquiera le preguntamos oiga toma un curso sabe manejar sabe coordinar la moto o sea no porque no te caigas cuando la tomas que tenga el equilibrio quiere decir que puedes ir a cierta velocidad o que puedes ir por ciertas vialidades y que no te va a pasar absolutamente nada algunas personas pueden mencionar que esto lo que vamos a mencionar es fuerte pero el término es que el tema de los motociclistas está profundamente ligado a un asunto de ingobernabilidad sí y también a un asunto de no querer entrar a discutir temas que pueden ser políticamente no correctos o que puedes afectar a algunos grupos o que pueden ser realmente muy polarizantes no hay grupos que defienden muy fuerte a la gente que maneja o a las comunidades de motocicletas y hay otros que están completamente en contra y cada uno tiene sus razones el tema es que no es un tema de que nos guste o no nos guste es un tema de que debe de ser porque las leyes deben de ser para el bien común no para privilegiar a unos sobre otros ya bueno ya de eso deben de ser ya de eso tenemos muchas historias Maite donde se te localiza donde se te sigue con mucho gusto en el twitter arroba maiterramosg arroba cdemovilidad y arroba coparmexcdmx y en la página de coparmex nos vemos el próximo martes respondes a motociclistas a ciclistas a peatones a todos automovilistas que ya les ya les bautizaste como cochistas hay gente que es automovilista y hay gente que es cochista es diferente nos platica la próxima semana eso es distinto es un término distinto Maite muchas gracias muchas gracias nos vemos el próximo martes con eso nos despedimos ahora viene Mauricio Mejía y su expreso doble que se y su expreso doble y su expreso doble